Hola, ¿qué tal? Alrededor del mundo millones de personas sufren diferentes tipos de persecución por causa de su fe. Una de las más crueles quizás sea el secuestro. Hoy te quiero contar acerca de una familia de África Occidental que lo ha experimentado en sus propias carnes, al ver como cinco de sus hijas fueron llevadas cautivas por los pastores fulani. Antes de contarte la historia, quiero pedirte que me ayudes a difundirla dándole me gusta y compartiéndola en tus redes sociales. Sucedió en septiembre del 2020, una noche. El pastor David estaba ausente atendiendo algunos asuntos de la iglesia y su mujer Ruth estaba en casa con sus hijas. De repente unos hombres armados llamaron a la puerta. Querían dinero, pero como no pudieron conseguirlo, decidieron llevárselas a todas cautivas. Las obligaron a caminar descalzas durante horas. Ruth no podía seguirles el paso, así que decidieron dejarla atrás y llevarse solo a las jóvenes. El pastor David y Ruth esperaron durante días el tener alguna noticia sobre sus hijas. Cuando finalmente se pusieron en contacto, les pidieron un rescate tan alto que era prácticamente imposible considerar el poder pagarlo. Fueron días de orar, de buscar a Dios y de hablar con los secuestradores. Finalmente consiguieron llegar a algún tipo de acuerdo y los fulani pusieron en libertad a las hijas. Pero antes de entregárselas en el camino de vuelta, algunos hombres decidieron tomar un pago extra, por su propia cuenta, violando a dos de las cinco hijas. Algo que sin duda para ellas fue peor que la misma muerte. Cuando escucho este tipo de historias me conmuevo profundamente. Pienso cómo una familia como esta puede volver a levantarse por la mañana y creer que hay un Dios que les escucha después de una vivencia semejante. Y entiendo que la Biblia nos prepara para este tipo de cosas. Dios nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción. Así que no podemos evitar sufrir. Pero sí que es cierto que Dios prepara lugares especiales para poder restaurarnos. Gracias a tu colaboración, a tu apoyo, gracias a tus oraciones, a ti que estás al otro lado. Puertas abiertas puede apoyar ministerios como el Centro de Atención Postraumática Salón, donde esta familia fue llevada y donde recibieron el tratamiento postraumático y la ayuda y el cariño necesarios para llegar a restaurar sus vidas e incluso a perdonar a aquellos que les habían hecho un daño tan grande. Así que hoy quiero darte las gracias por no dejarles nunca solos. Gracias.